¡Con Belén Esteves! ¡Hola Belén! ¡Qué gusto verte! Gracias, igualmente. ¡Qué linda! Gracias por la invitación. ¿Estás con nuevo look, no? Sí, me oscurecí el pelo. Pero te quedas súper, ¿ah? Gracias. Sí, estamos contentas porque vamos a compartir el desayuno. Vamos a desayunar juntos. Vamos a desayunar, a conversar. Porque uno siempre no tiene la oportunidad de sentarse un poco a conversar, a ver cómo te sientes, cómo está la vida. ¿Cómo te inicias en el baile, Belén? Bueno, en realidad nunca me inicié en el baile. Fue una sorpresa para mí, para mi familia, para mis amigos. ¿Cómo así? Sí, porque yo estudié muy poco en Argentina. Estudié de grande porque me gustaba, era una pasión. Y bueno, decidí de grande cuando pude pagarlo, estudiar en el estudio Julio Boca. Pero estudié muy poco. Estudié comedia musical poco tiempo y después uno de ojo. ¿Y cómo viniste? Bueno, ya sabemos más o menos dos, pero para los demás. Sí, no, Mauricio Descanseco hice un casting multitudinario en Argentina. Sí, y nos trajo ocho argentinas, las cuales quedamos tres. Y después, bueno, yo me quedé por amor, solita. Y acá estoy. ¿De qué no te arrepientes? No, para nada. Para nada. De nada me arrepiento. Cambiaría algunas cosas, sí, de mi vida, pero arrepentirme no. ¿Y cómo cuál cambiarías? Muchas. Muchas. No te arrepientes, pero cambiarías. Pero dime un hito. No, algunas cosas. Mejoraría algunas cosas que hice, quizá por imprudencia las mejoraría. Pero eso es lo que, para eso es la vida, ¿no? Para equivocarse, para caerse y levantarse. Dice por imprudencia, dime algo para aprender un poquito. No, por ahí hablar. Yo soy muy borrágica, hablo mucho. Quizá a veces me tengo que medir más al hablar algunas cosas. Lo estoy aprendiendo porque yo no nací artista, nunca pensé que iba a ser artista. Y quizá uno, cuando, no se da cuenta, pero el artista cuando tiene una cámara, tiene que tener una responsabilidad muy grande. Porque cada cosa que uno dice puede ser ejemplo para otras personas. Tienes que pensar, ¿no? Tienes que pensar un poquito. Y lo aprendes. Y eso sí lo aprendes. Como eso en el camino, ¿no? ¿Cuál es el ritmo más difícil que te ha tocado bailar? Todos. No, mentira. Te lo juro. Si tú eres espectacular. Pero Lore, o sea, yo no sabía bailar nada. ¿Verdad? Nada. Yo nunca había, claro, nunca había estudiado ningún género específico. Pero te gustaba el baile. Me gustaba todo. Me gustaban mucho los bailes de salón porque miraba los campeonatos. Y quizá me siento muy cómoda en los bailes de salón, pero son muy difíciles. Pero así cuando te hablas de piernas, o sea, practicaste. Hice gimnasia deportiva de chica. Ah, ya. Por ahí viene mi elongación. Pero de ahí el músculo se encoge y de ahí después hay que trabajarlo. Sí, no, pero a ti no se te encogeó nada. De verdad, qué bárbara. Y en este tema de la tele, de tanto baile, bueno, tú siempre destacas, ¿sabes? Eso sí, déjame decirte. Donde has bailado siempre has destacado. Porque a veces dicen que las chiquititas, que qué chiquititas, pero mentira, las chiquititas son poderosas, ¿sí o no? ¿Cómo va a aliviar? Tú, chiquititas, mira, de verdad, ¿qué amigos has tenido en estas etapas de bailes, del show y todo? ¿Has tenido amigos? Sí, claro. Tengo a mi amigo Omar Chauca, que siempre me acompaña. Acá está, firme, morrulo de estatua. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Sí, ahí está. Ay, Omarcito, un besito. Sí, él me acompaña. Bueno, tengo a mi amiga Paula Espinosa. Después en el medio, bueno, una persona que quiero muchísimo y que, creo, nunca lo dije, pero sí es, es mi mejor amigo y es una persona por la que doy mi vida, es Ney Herrero, lo adoro. ¿Ah, Ney? Sí, lo quiero muchísimo. Sí, es una gran persona y él siempre que lo necesite estuvo, a mí eso es importantísimo. Él sabe cosas que nadie, nadie, nadie sabe de mí. No, consiganme la llamada. No, no, no. No, de verdad. Ah, no sabía que era esa, Ney, de verdad. Ay, mira, bueno, solo Ney sabe. Escúchame, ¿y algún enemigo, enemigos en el baile se encontraron en el camino? Malas personas, sí, hay muchas. Pero, ¿sabés qué, Lorena? A mí me ha pasado siempre que todas las personas que me quisieron hacer mal, terminaron, terminaron mal. Yo siempre voy de la mano de Dios y siempre Dios me ilumina y siempre Dios me ayuda, me guía, me acompaña y siempre se acomodan las piezas para que las cosas me salgan bien. Es increíble, pero la fe mueve montañas, el amor y el esfuerzo que yo le pongo a cada cosa. Claro, uno tiene que vivir bien por la vida, eso sí, yo también creo muchísimo en eso. Eh, ¿qué pregunta me hace acá el cabello? ¿Qué te dice? ¿Estás enamorada de Ney? ¿Cómo? Queremos descubrir quién es el amor de esta mujer. Tengo un amor muy grande por él, de verdad que lo quiero muchísimo, es un gran ser humano, es una gran persona, es un gran amigo, de verdad que doy todo por él, pero no, 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 en verdad no, lo quiero con toda mi alma, pero... No te pongas roja querido, no, 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 no... La guisaje... No, 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 te ruboriza... No, 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 no , bueno, si tú lo dices tú mejor que nadie lo sabes, de verdad. Tuviste, de repente por ahí me contaron que tuviste un problemita, bueno, me contaron, no, salió en los diarios... ¿Es verdad que tuviste un problemita con Maricielo? ¿O no? ¿O era un momento del show, de la competencia? Sí, hubo en realidad un problema Hubo un problema de saludo Esas cosas que viste por la competencia Por el estrés de estar ahí encerrados Sí hubo, el problema existió Pero bueno, después quedamos como compañeras de trabajo Y se solucionaron las cosas Claro, la verdad es que tienes que ser íntima mía de todas No, la verdad es que no Pero si eres, se comportas correctamente y ya está No son amigas, pero no No, pero hay que ser cordiales Hay que tener respeto por el compañero Estábamos todos trabajando ahí ¿Y cómo tomas esa etapa de estar en el Gran Chongo? Y después pasar al Gran Show Donde en el Gran Chongo también tuviste un problemilla por ahí Ahí siguen las cosas El Gran Chongo fue maravilloso Fue de verdad una experiencia Bueno, todas las experiencias que me ocurrieron Fueron maravillosas acá en el Perú Estoy muy agradecida, de verdad Y el Gran Chongo fue algo muy divertido Fue algo que yo iba como a dar mi vida Y estaban todos con el chongo Y yo mucho que no entendía esa onda Pero yo estaba bien perseverante con mi trabajo Y quería hacerlo todo bien Y bueno, hasta que el gringo hizo lo que hizo Y me arruinó el estofado, digamos Porque me arruinó el estofado Teníamos una coreografía súper linda Pero luego, mira cómo es la vida Te fuiste al Gran Show Y nada, a veces uno Yo siempre digo Cuando uno trabaja en este mundo del espectáculo O del que sé, ya en estas alturas de la vida Hay que ser uno Hay que dar la vida por su trabajo Y no mirar al costado Al final te pasó eso El gringo carlo quiso, qué sé yo Y te fuiste al Gran Show Y estuviste espectacular Además de tu primer soñador ¿Quién fue? Jean Frank Navarro Jean Frank Navarro ¿Qué recuerdos con él? Fabuloso Wow, con Jean Frank Bueno, con todos, de verdad Fue una experiencia increíble Un aprendizaje Jean Frank me pasaba Que Jean Frank era medio flojo Cuando te creo Y siempre Mira lo que estás hablando No, no, no Pero ojo Yo soy una persona Siempre digo las cosas en la cara Eso siempre se lo decía Siempre salían las imágenes Pero de verdad Me terminó demostrando Jean Frank Hoy en día Que es una gran persona Que es un hombre muy trabajador Hoy tiene su academia Que le va muy bien A mi chalizador Le va súper bien Y me demostró Que no era flojo Vamos a ver Vamos a escuchar Qué dice Jean Frank Jean Frank, ¿cómo estás? De línea Aló, negrito ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? No, nosotros no nos entendemos Hola, mi amor ¿Cómo estás? Lo que pasa es que sentía Una interferencia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos con Belén Contándonos pues Que eres un flojo No, mentira No Le estaba contando Que tú eres Es una etapa de flojo Pero acá ahora Sos un hombre muy trabajador Que tiene su academia Felicitaciones Sí, muchas gracias Muchas gracias De verdad Todo esto También aprendí mucho De Diego Es una persona muy Muy, muy Muy especial La verdad que Se esfuerza demasiado Le agradezco mucho Porque gracias a ella Puedes cumplir muchos sueños Si uno No se esfuerza No sacrifica muchas cosas No logra nada Es verdad, ¿no? Es verdad La chamba es la chamba Sí Todo me va muy bien Se lo agradezco a ella De verdad De verdad que es una mujer Muy trabajadora Y gracias a Dios Que a ella también Estaba muy bien Y le deseo muchas Felicidades Y muchos éxitos Ahí está Te quiero, negro Te quiero con toda mi alma De verdad que estoy feliz De haber podido Contribuir en su vida Y de haberlo Ayudado Como él me ayudó En muchas cosas Yo de verdad Lo ayudé Y hoy es un Súper hombre Trabajador Y me hace muy feliz Que nos hayamos peleado Tanto Porque era flojo Porque eso es la vida Sí, de verdad Porque él aprendió Que sin esfuerzo No se consiguen las cosas Y estoy feliz Porque hoy sea De verdad La personalidad De verdad Hay mucha gente Que te quiere, Belén Hay mucha gente Que te quiere Y que no ves Sabemos que hay Alguien especial En línea Que quiere saludarte Hola Hola Che Aló Hola, Belén Bueno Sí Hola, amiga Verónica Su mejor amiga Desde Argentina Bienvenida Estamos entre tú Y yo Qué tal, Verónica Qué tal Ella está embarazada 36 semanas, ¿no? 35, 35 Ay ¿Cómo está Antonela? La bebé Bien, grande Muy bien Hace mucho Esas son las cosas tristes Que uno de verdad Es mi mejor amiga Está embarazada Y no puede compartir Toda su etapa Es horrible Como me dio Muchas cosas maravillosas Estar lejos Y este país Me dio todo En la vida También estar lejos A veces la gente No lo entiende Pero yo muchas veces Me aíslo Y hay gente Que no lo entiende Pero es porque Verónica ¿De cuánto tiempo Se conocen? Uy, cuánto Verónica ¿Cómo es Belén Como amiga? ¿Cuánto menos? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Ocho años? Dieciocho ¿Dieciocho años? Estoy mal con la matemática Dieciocho años Estoy mal con toda vida ¿Cómo es Belén? ¿Cómo es Belén? Cuéntame Como amiga ¿Así como la vemos? Y nada Para mí es como una hermana Qué sé yo Es muy compañera Con pincel No sé cómo explicarte Más que decirte Que es una hermana Para mí Qué linda ¿Es tu primer bebé El que vas a tener? Sí, sí Es mi primer bebé Ay, felicitaciones De verdad Muchas felicitaciones Y cuéntame Pero Belén ¿Es confidente también? ¿Te cuenta sus cosas? Sí En realidad Hasta convivimos juntas Un tiempo Así que entre nosotras No hay secreto ¿Entonces sabes De quién está enamorada? No No, pero eso no No puedo decir Muy bien Verónica Que estés bien Bendiciones para tu bebé Y nosotras acá Besos amiga Te amo Déjame decirle a Belén Que la quiero mucho Y que me pone muy contenta Que hasta ha logrado Lo que ella siempre Hizo Y por lo que tanto luchó Gracias amiga Te amo Beso alto Muy bien Belén Escúchame Pero estás enamorada De un peruano De un argentino No entiendes en nada No me llores ¿Te digo la verdad? Sí Ahora no estoy enamorada Absolutamente de nadie ¿Ah sí? No No Creo que no No estoy apuntando bien Y los hombres Creo que como que Se me escapan un poco Sí De verdad Porque sí Me ha pasado Que me han dicho Que me tienen miedo Que por ahí Como que mucha la exposición Y hay hombres Que tienen un perfil Más bajo Más tranquilo A veces también Una se equivoca Yo me he equivocado Tantas veces Lorena Sí Pero yo ya quiero Formar una familia Ya no quiero Pero lo que pasa Es que el problema Es que cuando al hombre Le decís Me quiero casar Dicen Esto está desesperada Por casarse Y yo le digo Aguante papito Estoy desesperada Por casarme Pero no con cualquiera O sea Si uno se lo dice Es porque ha considerado Que esa persona Vale la pena No le vas a estar Diciendo a cualquiera Tampoco ¿No? Tú sería tener tu bebé Sí ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Todos los que me dé la economía Oh Dios Por eso trabajo tanto Porque de verdad ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntame Ahora te digo Estoy en un receso televisivo Estoy descansando Estoy estudiando Porque de verdad Quiero reincorporarme En la televisión Estoy estudiando baile Canto, actuación Estoy tratando de sacarme El dejo Para una miniserie Que me han propuesto Estoy haciendo Una cruzada solidaria Para la gente de Marcona Que es el sueño Del gran show Que no se cumplió Y hay 500 familias Que de verdad necesitan Implementación De un comedor popular Necesitan un aula Para escuela Así que por favor A todos los empresarios Que puedan ayudarme Que puedan darme una mano Con esa cruzada solidaria 99-114-2521 Es el teléfono Por favor Para que llame Y todos puedan ayudar Necesitamos muchas cosas Muy bien Muy bien Viste Debería estar en el camerino Te digo algo Quiero felicitarte Fui a ver Hairspray No ¿Viste Hairspray, Belén? Fui al estreno Increíble Peruano, japonés No se lo pueden perder ¿Te gustó? No, me encantó Maravilloso Está linda la obra Felicitaciones Las dos están maravillosas Ay, gracias Un aplauso para ustedes No, un aplauso para ustedes Para todos La obra está de primera Es un musical de Broadway Parece traído De Broadway Para todo El vestuario La escenografía Los actos Pero hay un talento maravilloso Maravilloso Ay, qué lindo, Belén Qué bueno que te gustó Así que vayan, vayan Dele ti Que es de Bonimetro Dele ti Acá traigo un regalito Un chocolatito Para que enluce tu corazón Ay, qué rico De la Ibérica Muchas gracias a la Ibérica Que siempre nos apoya Bueno, pero ahora Hay que ponerle un poquito De música, Belén Que baile Le decimos a Omar Que venga así Que venga Omar Chauca ¿Dónde está? Chauca Chauca, me muero Me muero, Morca El Chauca volador Omar, qué gusto verte Quiero que baile Que Belén me fascina Y ahora hay que mirar bien Porque va a levantar la pierna Hasta acá Tengo 15 mucho No me puedo mover Así que así Vamos, vamos, Belén Algo suavecito De la chalanga manera Para allá, para allá Acá en medio Vaya, vaya Toma, toma Yo parí Come on, come on Eso Check it out, baby Come on, come on Baila Dime que no puedes parar No hay forma para detener No me puedo mover ¿Qué le haces? Una pirueta ¡Esa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esa se ha perdido El control de la pierna Con la boca se sale El corazón a la ¡Bravo! ¡Bravo! Belén Oye, Belén Somos de Número Tamar Me gusta, me gusta Número Tamarín Te puedo mirar a los ojos Bueno, Belén De verdad Que sigas así Con ese entusiasmo Esa alegría Que viene de aquí Que es lo más rico ¿No? Con amor Y espero verte pronto En el teatro En la tele En todos lados De verdad Tengo van a hacer todo Que podamos ayudar A esos comedores Por favor A Marcona La gente de Marcona 991142521 Todos los empresarios Necesitamos de verdad Necesitamos construcción Necesitamos ollas Necesitamos Todo lo que nos puedan dar Absolutamente todo Cocinas Todo va a ser bienvenido Esa gente los necesita Por favor ¡Muy bien! Gracias Omar Omar, ¿dónde te das ¿Dónde te das plazos Omar? Estamos trabajando con Belén Justamente Estamos viendo Todo lo que son eventos Animaciones O sea que la gente Que también que quiera ¿Dónde nos llamamos? Ah, pueden El teléfono que ha dado Belén O pueden entrar A www.omarchauca.com Que es mi página web Y ahí está el link Para el Facebook Y el Twitter Entra por favor Ahorita Ian Quiero agradecer Perdón A la doctora Paola Espinoza De mi cuerpo Que siempre De verdad Está atendiendo Mi cuerpo Y a la gente De Ollar Spa Gracias Alejandro Por mi cambio Muy bien Regresamos Con sonido 2000 Y la Gracias por ver el video